Mira, tanto tiempo compartido No puede tener sentido Deja que muera así Si hasta ayer tú la tenías Y con tu orgullo escapó Ya, ya, dile que fue Que no se apaga el fuego que los corticó Ya, ya, dile que fue Que no se apaga el gran amor ¿Qué más a ver? Mira, tanto tiempo compartido No puede tener sentido Deja que muera así Si hasta ayer tú la tenías Y con tu orgullo escapó Y la palabra Oye, llámala Que no se apaga el fuego Si hasta ayer tú la tenías Y con tu orgullo escapó 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 Que no se apaga el fuego